Hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante. Hoy os traigo otro mundo gratis de minecraft en el marketplace defensa anti catástrofes. Es un mundo donde tenemos que proteger nuestra aldea de los desastres naturales en este divertido y creativo juego. Aprenderemos a construir casas capaces de resistir termotos, inundaciones, sunamis, tornados y mucho gracias al poder de minecraft. No venga, vamos a darle caña. Acabo de reclamar defensas anti catástrofes. Lo vamos a descargar. Sí, 87,6 megas. Vamos allá. Vale, vamos a crear el mundo. Vale, mira, podemos elegir. No, no deja elegir nada, no deja elegir nada. Es modo aventura, dificultad, pacífico. Vale, creamos el servidor y a ver qué encontramos. Uy, una barca con un cofre dentro. Qué guay. Es un cofre con barca. Un barcacofre. Carga o qué. Ahí va, dejando terreno y vamos allá. Bueno, pues aquí estamos. Vamos. A ver, qué dice aquí. Hay algo nuevo en Minecraft. A ver, cómo jugar. Vaya, qué gracia. Son tutoriales. Bambú. Ah, mira, te va diciendo desastre naturales. Volcán. Esto será. Y dependiendo del bioma. Esto imagino que sea terremotos, tsunamis, incendios, tormenta eléctrica. Eso es un tornado o un huracán. Aquí concreto estos cementos. Esto es de acero. Aquí tenemos herramientas reparadoras. Monstruos on, off. On, off. Off. Y aquí empezamos. Resident Resident War. ¿Dónde estoy? Vale. Unas escaleras. Venga, vamos a bajar. Ostras. Me va un poco regular. Oye, vamos a ver qué hay alrededor. Vamos a ver qué hay alrededor. Pues no sé si hay algún sitio en concreto. ¡Hala! Muy bien. Holandés. A veces parece tonto. A ver, por ahí hay mar. Por ahí hay montañas. Pues venga, vamos a ir por montañas, ¿no? Craft a Stone Pickage. ¿Y cómo crafteo? ¿Y estas tirecitas? Flip, ahora son botones, tío. No me ha dado nada. Vamos a asomarnos por aquí a ver qué encontramos. Mucha flor. Pues no sé qué tiene este mundo. Dice que crafteemos un... ¡Uy! ¿Esto es piedra? Claro, es que... ¿Cómo voy a...? ¿Esto qué es? Tres de madera. Pero lo que quiero es esto. ¿Vale? ¿Y ahora? Ahora puedo hacer una mesa de trabajo. ¡Bien! Vale. Pues la mesa de trabajo ya la tenemos hecha. Quiero hacer un pico. O un pico. O una cama. Bueno, de momento no puedo hacer nada. Esta. Esta es que no me acuerdo. Hace tanto que no le doy a Minecraft. Que no me acuerdo. Pero vamos, ahora hay que buscar piedra. Vamos a ver si vemos una montaña. Todo esto yo no sé por qué hay tanto botón. ¡Tú pita! Un momento, espérate un momento, espérate un momento. A lo mejor puedo hacer palitos, eh. Si hago paros, ¿qué? ¿Qué pasa si hago paros? Puedo hacer un hacha de madera, pero para hacer un hacha de piedra... Necesito piedra. Y puedo hacer un pico. Vamos a hacer un pico. Vale. ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? ¿Puedo? 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 ¿Puedo hacer el hacha? No, porque me falta. Vale. Bueno, me voy a coger más madera. Bien. Y me voy a hacer el hacha. Ahí estamos. Aunque sea la de madera. A ver. No, esto no. Esto. Así. Y ahora me hago mi hacha. Y darle un poquito más de madera. Pero vamos, yo me esperaba algo más... diferente, ¿no? Algún mundo un poco más... Me imagino que han adaptado el Minecraft a... Espérate, ¿eso es piedra? Sí. Creo que sí. Creo que sí. A ver. Ya me permite hacer el hacha de piedra. Ya me permite hacer el hacha de piedra. Pick ice. A ver. Hacha de piedra. ¿No es un hacha de piedra lo que me pide? A lo mejor es un pico de piedra. Y tengo que picar un poquito más. Puedes. 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 terremoto, flípalo, flípalo ha habido un terremoto, ¿ahora qué? a ver, vamos a irnos a una altura, a ver si viéramos que ha apachado, madre mía ¿qué ha apachado? a ver, nuestra estructura está ahí, bueno, está ahí, eso es lo que ha quedado de nuestra estructura, barrea, se ha ido todo a freeze, espárragos, ya no queda nada se ha ido todo a freeze, espárragos qué susto me ha dado este vale, tenemos que reconstruir al este, ¿dónde está el este? ¿cómo veo yo? en esta dirección o esto es el norte, a ver bueno, aquí tenemos una guía de supervivencia terremotos, tornados, huracanes, volcanos, fuego, materiales para resistir la verdad es que ya sabemos que podemos utilizar bambú podemos utilizar acero yo no sé si voy bien bueno, sí, creo que voy bien por lo que estoy viendo vamos bien por aquí me hace gracia, mira, ahí está el pueblo bueno, al menos de una torre pues bueno, está interesante esto, ¿no? ¡buah! el pueblo es enorme, tú el pueblo es enorme tenemos aquí una torre de esta de de vigilancia bueno, no creo que pueda bueno, no puedo pasar aquí vale, vale tengo que reparar dos edificios bueno, esto me va a llevar un tiempo pero voy a subir ahí yo quiero subir ahí arriba quiero subir ahí arriba y quiero quiero ver lo que se ve en lontananza a ver, a ver, a ver ¡buah! mira lo que guapo arrea mira, eso parece una presa ahí hay otra torre este es el pueblo destruido bueno, la verdad es que está chulo vamos a dormir me gustaría probarlo todo pero no lo voy a probar todo ni de coña no quiero hacer el vídeo muy extenso porque tampoco quiero desvelar los entresijos del juego a ver repara dos edificios no me he quedado como hago las reparaciones la verdad no hay ningún aquí tengo para reparar para hacer cosas aquí podría hacer lo del bambú lo del concreto lo del cemento había edificios que estaban bien ostras pedrín que opción me he dado ah mira, mira, mira aquí tenemos el museo de la residencia este me permite soportar todo esto terremotos 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 volver al lobby ah donde me he metido ah bueno al principio del juego al edificio no hombre, no fíjate pero la verdad es que está chulo está chulo yo pensaba en principio me ha parecido un poco así guay de más pero me ha gustado me ha gustado porque tiene muchas cosas construidas cada una orientándose a un me imagino que estará orientada a un a un desastre natural diferente y el hecho que me permita quitar monstruos hace que me pueda centrar mejor en las tareas de construcción y bueno gente lo voy a dejar por aquí espero que os haya gustado este mundo gratis en minecraft que parecía que no pero al final va a ser que sí que está chulo y por eso tiene una puntuación de 4,5 en el marketplace y nada más dejarme un buen like dejarme comentarios suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos aquí en el canal de Andrés de Rante en un próximo vídeo de minecraft un abrazo a todos y hasta luego bye bye y 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